Cierralos Ya no grababa antes Ya Ya pues Ya no grababa antes y Y aquí está mi primazo Y la novia Y ya pues Y nada, vamos a grabar Y ya, a pararnos Duro, ¿verdad? Jeje Vamos ahí Ah cierto, casi me olvido ¿Quieren jugar conmigo? Ahí les dejo mi gente bella Y pues ya No le asustes Carmen Pero es que míralo Pero es que míralo Bueno, ahí estamos bien Y vamos a apagar el micrófono Ya a ver Ok mi gente Como ven Estamos en quinto aniversario Y pues nada Mi gente bella Y los que quieran jugar conmigo Atentos Para jugar Voy a grabar de 45 minutos Porque Últimos días He estado grabando De una hora Y ya Y ya Y ya Venga ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué cosa dices? ¡Chingo! No se te escuchas nada Pedra Mi gente bella Ni con trágica Aquí va mi gente, aquí va Te irá a buscar hasta el amanecer Ella se siente sola al parecer No sé si me deberás atender Y te vuelvo a ser mía Ya me trabé Es que me lastima Casi hago huevadas Tío, buenas No sé qué será Buenas tardes, no sé qué será Pero, ¿qué más tío Isaac? ¿Cómo le ha ido? Todo bien Ya pues aquí estamos grabando mi gente Con buena música Por ti A lo que fuera Por ti No quiero estar Buenas noches Ah, ya Gracias tío ¿Qué tal? ¿Cómo le va tío Isaac? ¿Cómo ha estado? Yo estoy bien ¿Y usted? ¿Cómo están por allá? Saludos al Ronie Uy, las 10 El diablo El diablo Ay, 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 ay Eso no se vale De par de tramposos No te mueres Muérete perro No tiene nada bueno Qué asquito Corramos Avancemos Aquí estamos En directo Con el Con el reneno También mi ñañazo Bueno Que también juega Ese tal Kiblasty Que está por allá Hijo de puch Chicas No sé Vuela de mi vista Uy, qué pasa Qué pasa Qué pasa Qué pasa No sé Gente Que me dio Hoy día Pero Estoy Insanirin Este es Modo Normal Porque Si juego Clásica Tréanme Que voy a Morir Y la Chipe Aquí Que no me Deja En paz Por si Acaso Y ahora Fuímonos A buscar Una tiendita Que necesito Muchas cosas Siete De bala No se Vale Ya Si Vamos ahí Comprémonos Maleta Las tres Mira Más balas Tom Y Comprémonos Imagino que esta Porque ya Ajá Bájame 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 Bien Bien Chico Bien ¿Dónde está? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ah Este es más Pepa que es Bueno Saludos mi gente Y ya, que más Cuéntenme que tal están pasando Su fin de semana Que tal, que van a hacer hoy O que andan haciendo Ya comieron o no Cuéntenme esto aquí Esto aquí Y ya Estoy perdido en el azul de tus ojos Nena maldición Aguante Un chabu ya se la anila No sé quién es la anila No, mi hermana no está aquí No, no está aquí Mi pequeña hermana Se fue con mi mamá Y ya pues Es la música Es la música que siempre pongo Para animar el ambiente Uy, 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 uy ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esta sí sabe jugar Sáquese Cinco kills Ni yo mismo me creo Esas cinco kills Ah bueno Aunque sí las echo A mi gente Cinco kills Si echo cinco kills Mi gente No se No se me pondrán Medio raro Un son de dron Son de Paulo Londra A las personas que están compartiendo Gracias, ¿no? Gracias Gracias a todas esas personas Que estén aquí En el directo ¿Dónde? 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 Por aquí Sí, todo más están Ay, ay Creo que me lancé de más Vamos a buscarlas Mi gente Lo necesario Si es que juegan En clasificatoria Lo necesario Es que siempre Vayan a Al ruso Me bajo La escuadra completa Ay, ay El diablo Mi gente Estoy Cogemos Ay, no, no, no La zona, la zona, la zona Cuchila uno Cuchila dos Qué tramposos René, hijo De tu mamita Bueno No sé si me entiende Pero Sé que tiene más de 20 Le chete tequila Ni lo siente Ahora da la vida Diferente Mala Pero le gusta Delincuente La baby llega Y se sienta la presión Ella ni trae Y ama la atención Eh El perreo Su profesión Siempre pota por la misión Ella es calladita De vida Yo sé Marihuana Gozándose la vida Como Es Ella es calladita Pero Perse Yo sé Marihuana Tiene vida Tiene vida nueva Anda como una amiga Que como su beba Que le trago Sin poder Se paga Ella es calladita No es que no se atreva Si hay sol Hay playa Si hay playa Hay alcohol Alcohol No es sexo Vuela de mi vista Ganamos Mi gente Gente ganamos Niña de playa Noche de temor En la gaveta Esta es en una normal Mi gente Ahora vamos Con una de clasificatoria Y Pues Muy bien Gracias a la gente Que las está viendo Gracias Me emociona Mi gente Espero que sigamos Creciendo Y pues Yo les estaré Poniendo cualquier Música Que me pidan Y Este quinto Aniversario De Free Fire Es lo más bueno Y nada Pero Ya pues Lo reto Es cumplido Que me dijeron Que ponga De clasificatoria Cuando terminemos Este Un borrador De nombres Un borrador De nombres No me gustaría Cambiarme el nombre Que tengo Aunque Si quisiera Pero Yo sé Cómo A ponerme A ver Déjenme en los comentarios Cómo quisiera Que me ponga El nombre O cómo Quisieran Que yo me lo cambie Esperen un segundo A ver Esto aquí Un rato Que me ponga Un rato Bueno mi gente Sigo aquí pero Ya No pasa nada Esto es normal Es genial Más claro Eh Ok ¿Qué pasó en la relación? No prenden llamas Javier y termina Con tanta hora Que parecía morir Y así que sigo en tu fantasía Está con él pero eres mía Extraño la colección De bebidor ¿Cómo te quedan bebé? La cama metiendo tu un gol ¿Cómo Shakiri piqué? Ya me trabé mi gente Pero no importa Demo live Y ya pues ahí así Así ¿Regresará el corazón mi gente? No creo Ah chuta si regresa Tú cierra el nombre Pero te das cuenta Que hay otro hombre Nadie cambió ¿Cómo me equivoqué? En mi sueño Yo siento tu cuerpo Mi único enemigo Es el tiempo Ya poté Luego partí Luego perdí Y me juego la carta Para Por eso Vuelve Que siendo el mismo Yo ya no seré Está con otra Yo ya me enteré Bueno mi gente Complemos esto aquí rápido Y ya Nos fuimos Fuimos Nos escabulléndonos Nos escabulléndonos De los peligros Acá hay un Fue la de mi vista Fue la de mi vista No puedo confiar Hijo de puchicas ¿Quién? 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 A la cabeza Ya debería estar muerto No se vale Mi gente Ay no No se vale O sea no No se vale Mi gente Dale 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 Yo le iré Ah Si como yo lo sabe hacer Queda clara Que nosotros los hombres Cambiamos Cambiamos el Cambiamos el oro Por el Por el cofre Caramba Andan 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 Y aquí yo Andan Andan Y aquí yo Fue de puchicas Me dieron Como unos tres tiros Chuckings Bambo Viene Fue de puchicas Espero que no No la tinea ni uno Que asco Es en serio Que asquito No se vale Mi gente No se vale O sea que asquito Estamos muy asquitos Escuchemos esto O sea que es Hostia Mamba Mamba King Es en serio Mi gente Como Ya me acostumbré Ya me acostumbré Callarle Es en serio Es en serio Todo es contra mi Hijo de su madre También no me tre Y nos pusimos a cantar El mundo a viajar La funda a llegar Ya no había que bregar Verchis, mi gente Bueno, mi gente Algo es algo Peor es nada La mano me empezó a picar Pasaron la ciudad Y yo estaba lejos De toda vía terminal Mami, que eso fue una señal Ya me acostumbré Ya me acostumbré Callarle La mal 23 Ya me acostumbré Ya me acostumbré Dame al corazoncito Cuidemos la novia de mi ñaño Ya me acostumbré Cuidémonos No me acostumbré No me acostumbré No me acostumbré Ya me acostumbré A aclararme Esta puta De traje Es en serio No se vale No se vale Mi gente ¿Cuántos quieren Que yo juegue Ya me acostumbré Ya me acostumbré Ya me acostumbré A no importarme A no importarme el precio De lo que compré Y ve y ve Esta no es para mí Por ejemplo Mi gente Ella es La novia de mi hermano Verás Yo solo le pongo la verás Espero que no salga con cosas Aquí va a ser Ah si Yo iba a ver Una cosa Mi gente Creo que Canje Ecuador Aquí están Dama del juego No Esto es para ti The Round Boys Aiko Junta al bendito Ahora tengo un hombre conmigo Que me pone impaciente Diciéndome Contrándome En mi cabeza Que conmigo Quiero llegar Solo Dame una respuesta Para si yo volver a verte No hay una energía Como esta No hay tres cosas Aparte Dejemos el pasado Atrás Y fijamos Que esto será Para siempre Hay muchas Que quieren conmigo Pero no están Desde antes Este día Hicimos el amor Y de peso Bebé La energía No miente Hay muchas Que quieren conmigo Pero no están Desde antes Se te nota Se te nota Bueno vamos ahí mi gente Dejemos el pasado Atrás Y fijamos Que esto será Para siempre Hay muchas Que quieren conmigo Mi gente Ha llegado La hora De poner una Que me gusta Escuchar Y es del Unai Aquí está Ya no compré No importa Con alma Chimbales Hija de puchica Escóndete Vile Vile Hija de puchica No doy Ni una Ni fe puchica Ya nada Mi gente Me tocó Correr así Primerito Que venga Por aquí No Ellos ya mismo Vienen por acá 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 Pero me he perdido Este es Por este modo Sé que me contó No Por eso Estás pichando Así Pero tú Quisieras que Fuera el que Estuviese ahí Yo también Quisiera que Fuera con la Que dormí Pero no Estoy dándole a ella Pensando en tu voz Empezamos el chistecito Divirtiéndolo Y ahora estamos Sufriendo Porque tú Quieres conmigo Y yo contigo Pero no Estoy dándole a ella Pensando en tu voz Empezamos el chistecito Eso no se vale Mi gente Bueno Tírales una naranja Vamos a darle a los Tírales una naranja Para matarlos A ver Demole corazoncito Ahí Se lo mereces Se lo mereces Amigo Fuimos Algo me dice Que tengo que Venirme De por acá A ver Mi gente Vamos ahí Quietitos Tranquilitos Y mirando Por arriba Por si Las moscas Sabía Yo Ay no Exacto En esta Quiero Ya me mataron Mi gente Gracias Gracias tío Isaac Saludos a mis Bueno a mi tío Mi melonino Taiko Bueno el que me está Escribiendo aquí Por comentarios De De aquí De youtube Es mi tío Mi tío querido Y él ya está En España Y ya pues Todo comenzó Así de la nada Poquito a poquito Enfensó en una llama Contigo mi Porpillo No me lo esperaba Desde que te probé Mami yo me enchulé Todo comenzó De las nanas Contigo encontré Todo lo que buscaba Me ve tú me hechizante Como nada Desde que te probé Mami yo me enchulé Vuela de mi gusto Casi me asesinan Mi gente Pero algo es algo Pero es nada Aguante Ahí Ahora sí Mi gente Mi gente Pues eso es vida De la nada Poquito a poco Se me trae de una llama Contigo mi Porpillo A mí me lo esperaba Desde que te probé Mami yo me enchulé Todo comenzó Como una Contigo encontré Todo lo que buscaba Fui manas mi gente Te voy ¿Tú me hechizante como nada Desde que te probé Mami yo me enchulé Tú me hay otra como tú Tú me das luz Yo soy Pasi Pul Laito Pala Lú En tu lado Mirar pa'l lado, nadie me había puesto así, contigo me quedé en a un lado Tú eres mi rubi, en la cama del movie Somos inseparables como Charlie's Cubby Con bola y booty, pa' mí tú eres cruzi Baby con la otra nunca, pero tú siempre Tú haces que sea otro yo Saca lo mejor de mí Tú haces que sea otro yo Tú me provoca yo me debo llevar Eso me importa, no te importa No me toca más, no me gusta, no me gusta No me gusta, no me gusta Dele en perros Cuéreme, 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 cuéreme No aún no esté atento atrás De la nada Cuidado Cuidado Tuiki Uno siempre Acá abajo Pero hay niveles de niveles Aunque a las otras les duele En los peces y en los hoteles En tres semanas y los week-ends Comiéndote esa chery Te sabe a bajito, te sabe a luz, Betty Cuando yo te quito la comida, Betty Tengo un par de bromas y una de don, Betty Baby, que tú tienes que me tienes viciado Te quiero sin ropa en mi casa, en el poblado Yo no tienes malentino, yo no tienes malentino El conflicto Tengo muchas ganas de volverla a ver Como esa última vez Que me pude bien, pero le llame De ese cuerpo me envicié Tomando vinola de mí En el roncito a mí, baby En el pool party me la comí Traicito de baño de monastía Y que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa y mi rita Un atractivo a la baby Un atractivo a la valentina En el pool party me la comí En el pool party me la comí En el pool party me la comí Ya se viste en fino Y se vi Bajándote de mamas de camino Para el pueblo Le compré un carro Que ya no mi novia Entonces a mí Lo subí a su historia Hijo de pucho Llego de niveles de niveles De ese culo tengo papeles En los PH y los moteles En la semana y los weekendes Comiéndote esa chery Que se ve como un buen monasterio Ese perfumito tuyo Min daddy Tengo un par de blanes Y una de Domperi Baby que tú tienes Que me tienes enviciado Te quiero sin ropa Por el santito Y una de Domperi Un atractivo Valentino Te conocimos En el mío Donde nos conocimos Lo diota de vino Y ese viste fino Ey Te tocó ese vino Se ven Ey Se ven Se que no puedes contestar Cuando estás con alguien No puedes elear Estás viendo la gente normal Pero tú en mi filo No me responde Pero no me quieres contestar Cuando estás con alguien Y quieres ser real Yo soy yo Lo dice Lo, 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 nel Cuando te lo vas con él Cuando te vas a ver Ey Baby soñé contigo ayer Que te lo iba a poner Pero debes tracerte Ey Baby A ver Vamos de nuevo Vamos de nuevo A ver Contestemos en directo Pongámosle bien Ya, listo Los fuimos del mensaje Los vemos Listo A ver Será que querrá jugar Mi gente Ay Si quiere Mandémosla Cuando te lo vas con él ¿Cuándo vas a volver? Baby Soñé contigo ayer Que te lo iba a poner Pero me puede verte Ey Otra vez No me puede contestar ¿Cuándo vas a pensar? ¿Cuándo vas a volver? No, 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 no No, no, no No, no No, no Este mismo nombre Voy a copiar Vamos ahí Un es propio Entra en la violación Ver Somos trío de mancos Mi gente Cuando te lo va a poner Mi gente Somos trío de mancos Dale 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 Si se la mata Pa' que hablo Si no va a cumplir A ver Déjenme ver Pa' que los enfrentamos Están fáciles Pero por qué no No, no, no Les matamos O sea Aguántese eso Lo, 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 lo Familia Lo, lo, lo Taiko Vean Rico Billetito Hermoso Fuímonos Mi gente Están haciendo estas huevadas Vayan a querer matarme Los ratones Que vienen por acá Ay, ay, ay A ver mi gente No cacho muy bien Hasta la muerte baby Vergación mi gente ¿Por qué No vienen a ayudar Chuche su madre Dele Sácale la puta Sácale la puta Al otro Sácale la puta Déjame ver Cómo le saca la puta Sácale la puta Sácale la puta Que lo revive Cuenta Mi gente Les empatamos Ay Mi gente Les logramos empatar Porque Habíamos huevadas Donde Donde no les ganábamos Bueno mi gente Creo que Después de esta Me pego Un clasificatoria Si Un clasificatoria Mi gente Con eso Concluimos El día de hoy El video Creo que si Disculparán Mi gente Por no Por no 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 estar Siempre atentos A ustedes Me disculparán Pero es que Vacaciones Aquí en Ecuador Son vacaciones Mi gente Y es muy Difícil Cuando eres Un poco Bajémonos A ese Porque Ve a esa Pendejada No me dio Tiempo Ni para Ni para Dale tiros Mi gente Quiero auxilio Ayuda Ayuda Alguien Dale 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 No morimos Dale Solo es una Dale Ayuda Emocionate Pégale dos tiros No tanto No te emociones Tanto Mi gente Solo queda Una Una Contra una ¿Qué los hacemos Mi gente? Buena Mi gente Les vamos ganando Hasta mientras Puede que los empaten Después Nunca hay que Cantar Victoria Antes de De ganar Siempre Todo Por ejemplo Yo Escojo Siempre Almas Manquitas No sé Por qué Pero Me gusta Escoger Verán Mi gente Esto es Para ustedes Miren Y tengan Corazones Por los que Por los que Me ayudan Mucho Y A mi gente Bella Vamos Ay Ay mi gente Hermosa Ay Tengo Mías Shopping Vas Más Más Por acá Mi gente Esto está Raro Yo sabía Alguien que me caiga Sabía que me iba a caer por la espalda Sabía Y el puerco Coge mi arma Sabía Dale Eso es lo bueno Chinga Su perro Dale Dale A la bestia Lo revive Lo revive Yo Lo tome A la bestia Joder Tu manga Mi gente Estamos En A ver Vamos ¿Será que puedo con la Deezer Deegan? No se sabe A ver Vamos Con otra Music Esto Esto Quinto aniversario Mi gente Hay que entenderme Que en quinto aniversario Está el El Justin Bieber Y toca poner Aunque sea una de él Verde Verde Joder, su mamita No Solo faltaba ella Que huevada Mi gente, soy un asco Que asco, solo faltaba ella Que churros, que churros Vamos ahí Latino Remix Quisiera recorcer el tiempo y cambiar errores Sé que todo mi finculpe ya no se dolores Espero que tengas intenciones Porque hoy, hoy de aquí Vamos con la amiga Saca pinche arma Hijo de puchicas, aquí sí me da miedo Por si acaso Ya No ve No ve, ese déjame Ese es mío Espero que me vea Tengo tantas Doble vector es en serio que asco Ay diosito Ay diosito Creo que me invocaron Me invocaron No, hijos de puta ¿Dónde están? Qué ron sucias Qué ron sucias las ratas Están Que no se las tumben Necesito Una ventaja del diablo Ahí están Ahí están Hijo de puta Ahí hay Ahí hay Ahí está Ahí está Ahí está Hijo de puta Hijos de su mamita Ah, están Ahí está No tienen ¿A dónde sale? Hola Vuelen de aquí De mi vista Mi gente Esto es para ustedes Síganme Y ustedes tendrán Cualquier cosa conmigo Dime si volveré a sentir de tu cuerpo otra vez Algo me dice que quieres volverme a ver Oye baby Desde hace tiempo que no creo que lo pensé en ti Dime si te interesa de tu hombre ¿Por qué no te hace sentir? Nunca sé Sé que no soy perfecto Pero te diré Él no sabe cómo tratar a Mujer Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te da amor Y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te da amor Y el que te lo da hoy Vamos a un clasificatorio mi gente Espero que quieran jugar Si no yo Ah no sirve Fuimos Que los encontramos Un oro Un platino Y un Plato Y dime mamacita que tú quieres que te haga dam dam Mi gente Gracias Gracias por estar conmigo siempre Eh Ahorita Pues no Siempre Gracias 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 por siempre 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 Estar conmigo Y gracias En serio Y pues A las personas que van conociéndome Ellas saben desde donde vengo Y Como empecé primero Desde que página Y ya pues mi gente Gracias Me han llenado desde el pelo Siempre me han dado un helado En un toque yo deseo Eh Hoy tuve que llamarte Hoy tuve que llamarte Hoy tuve que sentí Se me mandan las palabras Que no te voy a escribir Yo es algo mágico Que tiene tu mirada Que me hipnotizó Todo pasó con un punto de veróticos Ahora tuve mi corazón es crítico Ya no es un tanto su físico Yo es algo mágico Que tiene tu mirada Que me hipnotizó Todo comenzó con un punto de verótico A ver, vamos rápido porque te hicieron No párame, no se atórpame Corramos a buscar armas porque donde no encuentre Es en serio un alma asco No me pudieron atrasar a una esa mala No quiso sacerparla Verga, ya hice bulla Crítico, ya no es solo su físico En vez de esas cosas ya le están Esa pendejada, ¿dónde está? Se lo bajaron Ya creo que se lo bajaron Con los críticos Me bajaron ¿Dónde está? Mi gente me bajaron Qué asco Me bajaron Con los críticos Me bajaron No te vas a dejar Cuando tú no te estás En mi cama Ma, yo no necesito Pero Todo lo que no está en mi caso En lo que hago Que yo deseo Y es algo mágico Que tiene tu mirada que me notizó Todo comenzó con los eróticos Abra su mano, mi corazón es crítico Ya no es solo su físico De algo mágico Que tiene tu mirada que me notizó Todo comenzó con los eróticos Y aquí es donde yo bajo, mi gente Abra su mano, mi corazón es crítico Ya no es tan solo su físico Rau Rau Alejandro Si, ahí me movilizo muy bien Rau Alejandro Adiós Esta música salió en cuarentena Yo si me acuerdo Para que sea un hit Es de hit Y yo me hago loco y yo no insisto Te noto como cuando te ingresito Tú sabes que yo tengo truquito Da risa como disimula Un secreto es el secreto con Dios No se imagina lo que es lo que hice yo Yeah No se de donde saliste Pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Y nunca se le permitió Pero tú eres un descaro No se de donde saliste Pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Van bajando chanchitos Ya no quiero bajar Estoy a punto de subir a Platino 2 Y no quiero bajar Atrévetete como calle 13 Yo sé que se te humedece Suelta como a ver Tú no me monta Y fumamos marihuana Por eso mamita corre Saca la batimadre Casi muero mi gente Estoy bien Estoy bien A ver Pasa poquete Pasa poquete A mi me he querido Venir a matar Me dio miedo Bueno mi gente Como dice don Eloy Yo de aquí me voy Vamos a comprarnos Más balas Porque me quedé Casi sin balas A ver Un chip Un chip Ya Es en serio Pasa entonces esto Fuimos Porque ya te vi den un lugar Un secreto Es el secreto Con Dios Nadie se imagina Lo que sé yo Yeah No sé de donde saliste Pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones Es caro Es en serio Es en serio No fueron uno Súper tu mamita Súper tu mamita ¿Cuántos están vivos? ¿Cuántos están muertos? Piripi Yo estoy enfermo Yo estoy enfermo de amor 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 Así dice la música mi gente Hijo de tu mamita En la El tiempo Viene, viene Viene, viene Hijo de tu mamita ¿Dónde se me hagan? Te apuesto que el topo lo tía Y sabía Sale, sale, sale de ahí Uy, no Mejor corre nomás Corre 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 No mueras por las huevas Es en serio Corre perro Corre Corre perrini Ay, 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 ay Todo comiendo Oh, oh Aguante mi gente Un chancho Ya me pasé una hora Qué virgo que soy Corre perro Déjales que se maten Acá lo vendamos Oye Hijo de pucha Perre perro Dime que hay un carrito Aunque sea chucha aquí Ya que chuchas Vile, vile, vile Vile Verga Son Hijo de su mamita Hijo de pucha Chicas Aquí sí Se están dando Durísimo Vile, vile, vile 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 Muchos thank yous He subido a platino 2 Bueno mi gente Mi gente bella Gracias por estar siempre conmigo Hasta aquí el video de hoy Gracias Me voy a alistar para una gran fiesta hoy Y nada pues Hasta la próxima Espero que estén bien Mañana vuelvo con más Gracias por las personas que siempre han estado conmigo Y nada gracias Hasta la próxima Y ya saben A dar puro chaleco si es que no sale Casco Gracias